No sé si se lo ha inventado, si lo ha interpretado mal, cuando yo me giro para atrás y le digo déjame en paz, no lo sé. Lo que está claro es que yo lo intento calmar, le intento hacer ver que no he dicho eso. A partir de ahí, no sé lo que ocurre. Ya veo a jugadores entre ellos hablando, ya veo todo el espectáculo que se formó, que todos hemos visto. Que estamos en un fútbol sin público por esta maldita pandemia desde hace un año. Porque hay, no sé, 20, 25 cámaras en un campo de fútbol, no sé cuántos micrófonos, 22 jugadores, 3 comités arbitrales. Cuando supuestamente o presuntamente él recibe un insulto, hay alrededor de 7, 8 jugadores alrededor de donde yo estoy. Y nadie, nadie se entera. Nadie dice que lo ha oído. Hostia, pues déjame dudarlo, al menos déjame dudarlo. He estado en cuatro ligas diferentes. He convivido con chinos, con ingleses, con sudamericanos, con africanos. He estado con Benjamín, con Canuté, en Guinea, hace dos años, de una semana, de ayuda humanitaria. Se me está acusando de algo que no soy. Y ahí está la mediroteca, no tengo que demostrarlo. Pues estoy en estado de shock totalmente. Gracias. 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 Gracias.